El banco es un banco de desarrollo binacional, público, creado a raíz del Tratado de Libre Comercio en 1974, el Libre Comercio América del Norte, cuyo objetivo principal es financiar infraestructura ambiental en la región fronteriza, entendiendo esta como 300 kilómetros al sur de la línea fronteriza y 100 kilómetros al norte. Es decir, operamos y financiamos proyectos tanto en Estados Unidos como en México. El capital del banco ha sido aportado por los gobiernos de México y Estados Unidos en partes iguales, los dos son socios en esta institución. Tenemos nuestras oficinas en San Antonio, Texas. Trabajamos con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, con una institución hermana que nos ayuda a la evaluación ambiental de los distintos proyectos en los que estamos involucrados. A lo largo de más o menos 16 años de historia hemos financiado 154 proyectos en fundamentalmente 5 sectores, que es agua, calidad del aire, fundamentalmente proyectos de movilidad urbana y cruces fronterizos, tratamiento de residuos sólidos y peligrosos, energía y recientemente desarrollo urbano sustentable, incluyendo proyectos de desarrollo habitacional, vivienda verde y infraestructura sustentable. Los 154 proyectos en los que hemos participado tiene el banco otorgado financiamientos del orden de 1.300 millones de dólares y el costo total de esos proyectos es alrededor de 3.300 millones de dólares, es decir, somos un catalizador para que otras fuentes de financiamiento también puedan participar en estos proyectos. Bueno, el banco y el COLEF tienen ya una historia añosa. De alguna manera son dos instituciones cuyo foco de atención es la frontera, evidentemente. Entonces tenemos incluso un convenio de colaboración en distintos ámbitos con el colegio. La plática de hoy fue un poco presentar y poder recibir retroalimentación del cuerpo docente y de otros invitados de lo que está haciendo el banco, recibir propuestas, preguntas, etc. Uno, dos, estamos trabajando con el COLEF en el desarrollo de un sistema de información de indicadores para los condados y municipios fronterizos que creemos que puede ser muy útil para los tomadores de decisiones. Y en tercer lugar, precisamente la plática y la retroalimentación del personal docente o alumnos cuya investigación o trabajo está vinculado con temas del banco. La charla de hoy en la mañana fue muy útil. Por ejemplo, pudimos platicar de proyectos como el desarrollo, como el proyecto San Pedro, que es un desarrollo urbano integral. Sentimos nosotros muy importante y con altos beneficios. Recibimos comentarios respecto a ese concepto y ese proyecto. platicamos un poco del interés que hay en el gobierno de Baja California para desarrollar proyectos de energía renovable. Sin duda, Baja California tiene potencial en esa materia y entonces hay una serie de proyectos que estamos identificando y que eventualmente nos gustaría participar. Y siempre es muy útil recibir la retroalimentación de la academia respecto a todos los temas en los que estamos involucrados. Ha sido un día bastante productivo. Yo mencionaría rápidamente tres aspectos. Primero, el banco es una institución única a nivel mundial. Somos el primer, en cierto sentido, el primer banco verde que existió. Es el primer banco que tuvo un mandato ambiental. En los noventas siempre el tema de medio ambiente ha estado presente, pero no temas como cambio climático, energía renovable, agua, no estaban tan en el ojo de la opinión pública como lo están hoy. Entonces, y es única porque es una institución binacional. Es el personal que trabaja y el equipo, que somos alrededor de 54 personas. Es un equipo con estadounidenses y mexicanos. Un primer reto, tarea es el manejo de un equipo binacional, que siempre es interesante y tiene ciertos retos y enormes ventajas. Para el director del banco, las otras dos tareas fundamentales yo creo que son dos. Afortunadamente el equipo tiene ya, el banco tiene, ha ido institucionalizando, formando cuadros, institucionalizando procesos y hay un buen equipo en funciones. El director del banco yo creo que tiene dos tareas fundamentales. La primera es la definición de líneas estratégicas del banco, por ejemplo, hacer una orientación o aprovechar la coyuntura para el desarrollo de proyectos de energía renovable como una estrategia importante. Y la otra tiene precisamente la promoción o el desarrollo de negocios, que es la promoción de identificación y promoción de proyectos. Eso creo que es fundamental. El resto está distribuido en distintos directores, el director de proyectos que está aquí con nosotros, el director de finanzas, el abogado general del banco, en fin, el equipo está bastante organizado en ese sentido.